Un poco para el tema de las mujeres que hicieron historia, veníamos hablando del tema de Barbie, el tema del feminismo y eso. Mujeres que hicieron historia, grosas, que pasaron por Santa Fe. Allá se cumplieron años de la muerte de Evita, el 26 de julio, ¿sí? Ella muere el 26 de julio de 1952. Y Evita tuvo varios pasos por Santa Fe y todos son más que interesantes para mí, por eso quería contarlo y traerlo a la mesa. Creo que les va a gustar esta data. Bueno. A ver, hay muchos pasos, como les digo. Hay uno que no se sabe la fecha. Estuve viendo en Santa Fe, mi barrio, una página que habla sobre cosas, historias de Santa Fe, que relata que Evita, al parecer, pasó de joven por acá. Se nota cuando ella estaba estudiando actuación o algo por el estilo. Viene a Santa Fe, no se sabe mucho más la cuestión, el de por qué pasa por acá. Ella se nota que pierde el tren para volver a Buenos Aires. Lo pierde porque llega a las 10 de la noche, no llega a tiempo. Entonces cuando llega dice, uy, no, ¿qué pasó con el tren? Le dicen, señorita, le dicen unos muchachos ahí, unos trabajadores, unos laburantes ferroviarios. Señorita, lo acaba de perder, hace 5 minutos se fue el tren. Ay, 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 ay. ¿Qué hago? Dice Evita. Y le dicen, mire, si quiere se puede quedar, acá a la noche hay un sereno, se puede quedar. No, dice, no, doña Palo, me quedo acá con el sereno, de dónde sabe qué cosa. Y si no, acá hay como un hostería, algo para que usted pueda pasar la noche. Oye, no, pero la verdad que no me parece muy de confianza, que yo, bueno, le dice un señor, Ángel Muchiuti. ¿Sabe lo que puede hacer? Se puede quedar en mi casa. Yo vivo acá enfrente, ahora yo cruzo, le pregunto a mi esposa, a mi hija, a ver si usted puede pasar la noche con nosotros. Bueno, dice ella. La verdad que me parece la mejor opción de todos. Le dice al señor, usted viene, duerme, y al otro día, a las 7 de la mañana, se toma el tren a Buenos Aires. Antes había dos frecuencias, uno a las 7 de la mañana y otro de vuelta a las 10 de la noche. Estación Mitre, ¿sí? La que está aquí por barrio San Lorenzo, en el sur de la ciudad de Santa Fe. Cuestión es que ella va, para en la casa de este señor, Ángel Muchiuti, duerme ahí, y a la mañana, tempranito, se toma el tren a Buenos Aires. Ella era joven, él no sabía que había ayudado a quien en el futuro, iba a ser la esposa de Perón, iba a ser Evita, la mujer más poderosa de la historia en su momento. Cuestión es que el señor, por algún motivo, pasan los años, se olvida casi de esto, y tiene que viajar a Buenos Aires por algún tema sindical o algo, y tiene que ir a hablar por una cuestión de política. Se nota que, donde va a hablar, alguien lo escucha, y le dicen, háganlo pasar a este señor. Cuando pasa, lo recibe Evita, el tipo queda ahí como medio, ¿qué onda esto? Y Evita le dice... Claro, porque entonces él no se acordaba que era ella. Claro, porque pasó, era una chica jovencita, y después ya estaba más grande. Entonces, si bien ella muere con treinta y pico de años, treinta y tres años, muere joven, o sea, como decirte casi con nuestra edad. Sí, nuestra edad. Con él. Toca madre. Sí. Jovencita. Bien. Imaginate lo joven que habrá sido en otro momento. Entonces, claro, cuando él la ve, dice, ah, me parece que sí la reconoce. Y dice la mujer, usted sabe quién yo soy, sí, me abra a todos los cabos, dice el tipo. La tan gil no soy. Entonces, ata a los cabos, le dice, usted fue muy bueno conmigo, usted me ayudó. Por lo tanto, ¿usted es político? No, la verdad que no estoy vinculado a ningún partido. Dice yo, bueno, hágase peronista. Evita. Hágase peronista, usted junte más gente parecida a usted, con el corazón que tuvo usted, y arme como una unidad básica. Claro. ¿Sí? Así que, bueno, con el tiempo después vuelve acá a Santa Fe, instala una unidad básica de justicialismo, y después entiendo que tuvo distintos puestos políticos el señor, como después termina vinculándose. Historia rara, historia loca. Lo pueden ver en Santa Fe, mi barrio, que está ahí toda detallada. Pasan los años, y la que más recuerdan todos, sobre todo los santafesinos, es la que Evita, en 1947, el 7 de diciembre, viene a Santa Fe para inaugurar el hospital de niños, el ex hospital de niños, el que está en Boulevard y Alberdi, que está al lado de una estación de servicio, una casa hermosa de 4 o 5 pisos, toda antigua. Bueno, viene ahí a inaugurar el hospital de niños, toda una revolución, viene Evita con Perón, revolución terrible, va a todos lados, Quilombo, la llevan a un montón de eventos, y a la tarde tenía que dar el puntapié inicial en un clásico santafesino. O sea, ya es como un multiverso peroniano, donde ya de golpe hay muchas cosas, mucho chisme. Se nota que, además de que viene a inaugurar el hospital de niños, la llevan por todos lados, mirá toda la multitud, la muchedumbre, por todos lados. El de blanco que se ve es Perón, y ella con un traje de blanco con puntitos, creo que rojos, la foto es en blanco y negro. Cuestión es que, claro, el partido de la tarde entre Colón y Unión en la cancha de Colón, se empieza a atrasar, se empieza a atrasar, porque en donde iba estaba rotado de gente, y pasa el tiempo, bueno, llega más tarde, el partido se va como posponiendo hasta que llega Evita, la espera. Bárbaro, viene, da el puntapié inicial, ella le da un préstamo a Colón para que después instale la luminaria, la luminaria que por mucho tiempo tuvo, que eran como unas torres de iluminaciones que tenía la cancha de Colón, antes que tenga toda la remodelación que llegó de los 90 en adelante. Y bueno, cuestión es que, se empieza el partido, se van quedando sin luces, porque por algo fue a darle la plata para que tenga luces, porque no había acá sin luces, entonces el partido se tiene que suspender, empatado, porque no quedaron sin luces. Entonces se iba apagando, se iba poniendo cada vez más, atardecer, atardecer, atardecer. Imagínate que en verano, claro, verano, hasta la 9 le puede capaz que llega, pero no da. Después hay un momento en el que tenés que parar. Claro, tenés que parar. Entonces, bueno, cuestión es un momento en el que dijeron, che, muchachos, estamos empatados, está todo bien hasta ahora, listo. Para que quede bien Evita con las dos instituciones, después se va una cena con Perón a la cancha de Unión. En todo este momento, Evita con Perón acá dando vueltas a Santa Fe, inaugurando un hospital, dando un puntapié inicial, que encima está la famosa imagen, que ella está pateando la pelota, están los jugadores de Colón, los jugadores de Unión. Y además hay un mural en JJ Paso, ahí entre JJ Paso y Francia, por ahí, donde están todos los carribares, hay un mural, lo pueden ver, que se ve ese momento del puntapié inicial que da Evita en la cancha de Colón. Ella le da una ayuda encima después a Colón, por todo lo que le brinda, que ayuda, que contribuye a que esté en AFA. Por lo tanto, después el estadio de Colón se llamó Eva Duarte de Perón, hasta que viene la Revolución Libertadora, si no me equivoco, del 55. No se puede decir mal la palabra Perón, aunque vos digas, no, pero soy Perón de Perón. No, 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 todavía no se puede decir más Perón. No puede decir que soy Perón. Es como decir bomba en el avión. Exacto. Por eso después tiene que cambiarlo Brigadier General Estanislao López, como el prócer máximo de la provincia de Santa Fe. Entre todo ese vericueto del 7 de diciembre, que está acá dando vueltas de Evita, que con Perón lo llevan, tú, 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 tú. Hay un chico que con su madre está, que tiene su madre muy enferma. No eran peronistas en su casa. Es más, el padre de este chico, el esposo de la mujer enferma, era súper antiperonista. ¿Qué es lo que pasa? No podían conseguir el medicamento para extenderle la vida, digamos, a esta mujer que estaba pasándola mal. No sé qué era bien lo que tenía. Entonces este chico, con una carta que le arma la madre, empieza a tratar de dar con Perón para ver que conseguía esta ayuda. Danda, no llega a ningún lado. En el hospital estaba todo abarrotado, no puede ir. En la cancha de Colón, todo reventado de muñeco, no se puede entrar. ¿Qué es yo? Hasta que, como el chico conocía a un jugador de unión, cuando a la noche Evita va a esa cena en la cancha de unión, le facilitan la carta que dice, por favor, necesito tal medicamento que yo se consigue en Estados Unidos. Bueno, la carta llegó, evidentemente. Se la dieron. Bueno, pasaron los meses. Al tiempo le llega como un cartero con una cartita, escrita del puño y letra de Perón, que le dice, disculpame, tardé mucho tiempo en conseguirte el medicamento porque era traído a Estados Unidos y viste cómo son estos gringos, que son más raros, viste que yo, hay que estar de atrás, porque si no, viste, bueno, hay que estar ahí haciéndole el circo, porque si no no te dan ni bola. Porque no existí. Así que acá está el medicamento para tu madre. La madre ve todo eso, con el medicamento lo puede consumir, obviamente se le extiende un poco la vida, al tiempo igual termina muriendo esta mujer. Claro. Termina muriendo. Ella la había dejado como una carta, o había un agradecimiento de la familia, sin que se entere el padre, que era antiperonista. Claro. Un agradecimiento, porque decía, che, muchas gracias, no sé si la madre o el hijo. Bueno. Al año siguiente, en el 48, ya había fallecido la madre, viene Perón de nuevo, para en el Ritz. Este chico trata de dar con Perón para darle el agradecimiento. No obstante, Perón había mandado a un cartero, un edecam, a la casa del muchacho. Se nota que lo recibe el padre y lo saca a patada, como decía, salí acá, peronita de mierda, qué sé yo, no sé qué cosa. Bueno. El chico se entera que el padre lo saca a carpiéndole de can, que manda a Perón, para saber cómo estaba la mujer, y va al Ritz. Cuando va al Ritz, se nota que lo frenan. ¿A dónde crees vos, nene? ¿A dónde va, nene? Entonces, el pibe le dice, mirá, te cuento un poco la historia, da con ahí, y le dice, aguantame acá. Al toque le dicen, vení que te llama Perón. Vení que te llama Perón. Cuestión es que el chico termina pasando al hotel Ritz, habla con Perón, y le da el agradecimiento que la madre termina falleciendo y todo, pero que es una pena. Bueno, dice que hablan como yo, che, bueno, pasa el tiempo la charla, y le dice, che, qué lindo el hotelazo que te declararon acá en Santa Fe, el Ritz. Sí, bueno, pum, qué más. El chico después también con el tiempo se vuelve peronista por todo esto que acaba de pasar, porque Perón acaba de ayudar a la madre, que se estaba muriendo y todo, qué sé yo. Y bueno, el pibe se hace político, y con el tiempo decían que seguieron teniendo una charla o algún trato con Perón y que siempre se recordaba, o él le decía, che, qué onda el Ritz. No, el Ritz ya se fundió. Bueno, pero seguía alguna que otra charla. Y para mí la verdad que esto fue bastante como interesante porque son pasos, es más, Perón hasta cuando era más chico, esto es una historia que cuente otro día, viene una competencia de esgrima, en gimnasia de esgrima de 4 de enero, porque él hacía esgrima, y está en una foto, de más de guacho, de adolescente, una competencia de esgrima acá en Santa Fe. Y bueno, viste, me pareció que acá, por el tema de Barbie, el tema de la mujer, el tema del feminismo, Evita, que fue la figura femenina, femenina más grande o más conocida que hemos tenido, que se han hecho películas en Hollywood, con Antonio Bandera, con Madonna. Que ha generado tal fanatismo, o sea, la serie que salió hace poco en Netflix también. Y hay un vestido ahí que se ve Evita con la ropa rosada, porque acá puede haber gente que está escuchando y me dicen, che, la verdad que estos son Peronitas porque lo cuentan, o bueno, a mí yo... La historia me parece fantástica desde el punto de vista que se lo vea, y es más, se ha generado un revuelo tan grande que en Estados Unidos está los billetes que no valen nada acá de pesos, con la cara de Evita, que acá no vale nada, un billete del peso argentino no vale nada. Allá valen un montón de dólares porque tienen la cara de Evita, en Hollywood hay un montón de Broadway, obras de Evita, como le digo, la película con Madonna misma, o sea, que es alguien que ha excedido el tema de la política y la historia y se ha convertido como un ícono hasta mundial. ¡Gracias!